La sequía puede provocar incendios incontenibles, casi como el que se produjo hoy a la vera de la autopista Córdoba a la altura de Huilde, donde varias hectáreas terminaron incendiadas a pesar del esfuerzo denodado de las dotaciones de bomberos que hasta allí llegaron, sobre todo también para contener el fuego y de alguna manera impedir que el humo se disipara hacia la zona de la autopista provocando una grave y dificultosa visibilidad para los conductores que por allí transitaban, sobre todo en dirección hacia la localidad de Funes. Esto era lo que decía hoy el jefe de bomberos. Nos llamaron por un incendio de pastizal de grandes dimensiones, así que arrancamos allá hacia el este y nos vinimos para este lado. Ahora vamos a continuar en el periodo del club que nos dijeron que adentro también había... ¿Adentro del club también? Así que bueno, ahora nos van a dejar ingresar al club y vamos a continuar las labores. Varias hectáreas, ¿no? Sí, sí, sí. Grandes dimensiones, sí. Una complicación, lo más grave de todo esto es el humo que por ahí le genera a la autopista, ¿no? Claro, sí, sí. Siempre que a los laterales de la autopista acudimos por el problema de sumado al humo es la que quita visibilidad en la autopista. Lo notamos, por supuesto, agitado, un trabajo bastante manual entre el humo, el calor y el desgaste físico, ¿no? Sí, es de difícil acceso, por eso trabajamos entre lo que nos podemos acercar con el móvil y después a pie con elementos manuales. ¿Trabajan algo con agua o no? O casi todos así con elementos manuales, como estaban haciendo acá recién. Bueno, en parte con agua, donde nos permite ingresar, pero cuando se hace difícil acceso continuamos de a pie. ¿Registraron más quema de pastizales en estos últimos días? Y el clima este de sequía favorece a que haya muchos incendios de pastizales, sí. Muchas veces ya quemaron, y hace poco, hace un mes, ni un mes no me parece que lo quemaron también. Así también, viendo todo, así acá el humo, nos atacó a todo. Y vino también los bomberos, apagaron todo rápido, por suerte, no pasó nada.